¿Qué es la energía de la gente? Todo de energía de la gente. Yo soy menos de tomar energía de los lugares, aunque la primavera a mí me da mucha, pero normalmente los tomo de la gente, de las personas que me son cercanas e incluso de las personas que me son lejanas. Creo que tenemos varios miles de millones de motivos, de personas que sufren en el mundo como para saber sacar energía cada día. Me ha apetecido venir hoy al campus de la UPV, de la Euskal Enrico Universitat A, en el País Vasco. Es aquí donde para mí siempre ha habido energía. Hay energía hoy, está la gente joven, la gente que está dispuesta a seguir luchando por ellos mismos y por todas las demás personas y va a haberla en el futuro. Esta es mi Donosti, esta es mi Euskal Herria y este es mi planeta y mi universo.